Hola, soy Lina de Noche, por sexta vez. Hoy hablaremos de temas estúpidos, interesantes, como siempre. Pero que te sigas riendo, que sigas burlando de mí. No, mentira. En realidad no se burlan de mí, se burlan de las estupideces que digo. Así que, no estén grave. Entonces, ¿qué comienza el programa? Vamos a hablar de los autobuses. Ya que he vivido grandes experiencias en autobuses, hay que contarlas. Ok, no hay nada más asqueroso e impresionante. Cuando tú llegas y vas a grabar el autobús, el único autobús que aparece en todo el día. Porque estás así. Maldita sea, que un autobús. Cuando aparece, está así. Te quiero decir, así, así. Y tú, ¿cómo qué? Bueno, vamos a intentar entrar. Tú llegas, guardas el autobús y te montas. Eso está hasta las negras. Y todavía está hasta las negras del autobús. Y el conductor todavía tiene la decencia de decir, A ver, dos para atrás. ¿Cómo nos vamos a ir para atrás cuando eso está así? Eso es horrible. Otra también que odiamos, atestamos, que nos enferman. Son cuando tú te vas a sentar y ahí están las dos pasajas que son de dos personas. ¿Y por qué la persona cuando queda un puesto siempre se sienta del lado del medio? ¿No se puede ir hasta la pared? No. Y si tú dices, ay, disculpe, ¿me puedo sentar ahí para dar un permisito? No lo hacen. Lo que hacen es correrse para que tú pases. Y lo peor es que tú te bajas a los cinco minutos. Pero ellos no, ellos son estrellas y ellos se quieren quedar en la esquina. Eso es, ay, no, 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 no. Eso es horrible. Otra también que estás tranquilamente, agarras tu autobús y estás todo calladito. De repente. ¡Qué música! Que tú tú eres y ves más al que al lado donde me manda. Y ves que tú eres y ves que tú eres y más al lado donde me manda. Y de repente viene la patrulla de estudiantes del liceo público. Entonces viene el doyero. ¡Ah, la, la, la! Es un escándalo horrible. En plan, todos ustedes. Unas se sientan en el primer puesto y otras se sientan en el último. Y empiezan a hablar desde ahí. ¡Mira, chama! ¡Hiciste la tarea! ¡Mira, tú no me preguntaste esto en el salón! ¡No, no, qué queda, no lo quiero volver a preguntar! Y uno así. Ok. Y vas a la media hora y siguen hablando y yo paso y ¡no, no, no! Y me piensan cosas estúpidas. ¡Ah, no, no, no! Yo nunca he vivido esta experiencia, pero la han vivido casi todo el mundo. Que es vivir un robo. Y los autobús. Y los robos autobús son tan estúpidos. O sea, estás así de gente. ¿Cómo un ladrón se va a meter a un sitio donde está así de gente? Cuando él así de gente puede quedarle encima, lanzarle botellazos, empujarlo, patearlo, lanzarlo en pleno andando. ¡Pero no! Todos se quedan así. Y lo peor. Pueden esconderse lo que les van a robar y todavía dicen. Ya te lo doy. Sí, pero yo no te estaba pidiendo nada. Pero ya que lo dijiste, dame y uno. ¡Shit! Eso no sé cómo que maldita sea. Otra, también es que es insoportable, es que cuando tú estás de pie y vienen esas gordas, gordas, gordas o gordos y se aplazan y te estripan y uno así. Y ellos, ¡ay, perdón! Disculpa, es que el autobús es muy estrecho. ¿Es muy estrecho o es que tú eres muy gorda? Entonces uno así como que. Otra, también es horrible, cuando te toca ir de pie y van esos señores así. Y uno así. Y la pareja te dice, ¿qué pasó? Y uno. Nada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y uno. ¡Ah! ¡Mmm! Es horrible. No. El peor es el mejor, el mejor de todos, que es el más graso. Bueno, señores y señores, bueno, vengo a decir una cosa, pues yo tengo problemas de que mi mamá se prostituye, mi hijota le falta una pierna, entonces estoy mal. Bueno, tengo dinero. Trato de trabajar, pero no me hagan el dinero, porque aquí Venezuela está mal. Entonces, bueno, vengo yo a mostrarles estos productos. Estoy vendiendo palitos chinos. Los palitos chinos solamente cuentan 50 mil bolos. Está maratito, baratito, baratito. No lo vas a conseguir en ningún otro lado bien. Y tienen toda la utilidad del mundo. Puedes comer comida china, puedes comer sushi, puedes metértelo en el pelo. O mejor, chamo, que me pueden meter dinero cuando te quieran robar. Llegaré tus, 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 tus. Y ya, los palitos chinos son las cosas más buenas. Esa es la mejor marca. La mejor marca, marca china. Marca china. Es decir, no lo conseguí en ningún lado. Yo para que yo fui a viajar a China y para que yo me quedé pobre. Y me di cuenta que mi madre se prostituía, que mi hijo le faltó una pierna. No, y si les digo, también, mi sobrinita, mi sobrinita no tiene brazo. Y tengo que pagarle todo, porque yo no sé, porque vieron que yo soy el único que trabaja en esta vaina. Entonces, chamo, ¿será que tú puedes pagar esto? Entonces, empiezan a pasar por cada puesto. Y nadie, y no les quieren dar. Dame pues. Y yo no sé, como que, no. Pero dame, chamo, está barato. Aprovecha que tú no lo consigues en cualquier lado. Y yo no sé. No. Es horrible. Bueno, me despido, corazones. Cuídense. Hasta un próximo lino de noche. Y... Muchos besitos. Mmm... Arrrr... Mmm.